Vamos entonces a compartir las experiencias con las actividades que exploraron cuando hicieron uso de los boquis en el blog. Entonces primero me van a mencionar los aspectos positivos de las actividades planeadas para trabajar durante el desarrollo de la temática expuesta en el blog del área de inglés. ¿Cómo te sentiste participando en estas actividades? ¿Quién nos comparte ahí una opinión? Pues por ejemplo, es muy chévere trabajar mucho en inglés porque es un idioma muy necesario en la vida cotidiana de una persona por si quiere viajar a cualquier país. Entonces es como un aspecto muy chévere a mejorar la pronunciación en inglés. Ok, ¿quién más como respecto a eso? ¿Cuál? Yo creo que aprender inglés en esta edad va a ser mucho más fácil que se aprende cuando se hace mayor porque es una herramienta necesaria para comunicarse porque ya usted no sabe en qué momento le va a ser necesario para el trabajo y va a tener usted muchas más oportunidades de encontrar pues como salidas o que se le abren las puertas si usted sabe inglés y si tiene conocimiento sobre eso. Entonces esa actividad fue como para demostrar qué nivel de inglés tenemos y cómo sabemos cómo manejar esas cosas, la pronunciación y todo eso. Ok, ¿alguien más? Por ejemplo, muchos aspectos son como por ejemplo que la página era como una página muy divertida porque creas tu muñeco, lo podías personalizar, cualquier cosa más que hubiera sido tu trabajo de responder preguntas, uno empalado por la noche mirando cualquier pregunta entonces esa página que nos daces fue muy chévere porque podías personalizarlo, tú podías escuchar a ti mismo verías cómo está tu pronunciación y entonces fue muy chévere. Listo, ¿será que lo que nos compartieron es ahí, vale, estamos de acuerdo? ¿O alguien quiere agregar algo diferente? Sí, yo no sé. Listo, vamos por ahí.